Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Jacobo o Santiago, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas al que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. He tomado este texto para ilustrar la parte que estamos viendo, que hemos considerado importante en el mismo Santiago también. Si pasáis ahora a Santiago capítulo 4, versículo 17, durante varios domingos lo hemos estado viendo, que dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo que el pasaje anterior que hemos leído, ilustra muy bien, explica parte de lo que yo quisiera que viéramos en esta mañana. Hemos visto cuán importante es, para el ser humano en general, pero para la iglesia en particular, el llegar a saber que nuestro cristianismo no es meramente experimental, experimentar, sentir cosas, no es sentimentalismo, sino conocimiento de la palabra. Constantemente tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios nos dice, saber cuál es la voluntad de Dios. Cristianismo es Biblia, es libro, es leer, es meditar, es cudriñar, constantemente. Y después hemos visto que no solamente es saber, tener conocimiento, sino saber lo que es bueno y el hacerlo, cómo hacerlo. Estas dos ideas van en contra de los peligros que muchas veces la iglesia tiene que afrontar. Por una parte, como he dicho, el sentimentalismo, el bueno, si yo siento, si a mí me parece, el corazón me dice impulsos, que no es así como nos gobernamos, sino a la luz de la palabra que conocemos. Y también el relativismo. Todo es relativo, es posible, para ti es bueno, para mí no, para algunos esto es malo, pero para otros no es malo. Y la escritura claramente nos señala lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros sabemos lo que es bueno, bueno para nuestras vidas, bueno para nuestras familias, bueno para nuestras almas, porque así está en la palabra. Pero tenemos que ir un poquito más allá, en esta frase que nos trae Santiago. Y decimos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Porque caemos constantemente en este problema, peligro, pecado, de tener las cosas aquí, pero no hacerlas y no aplicarlas. Algunos estaréis pensando, y seguramente ha ocurrido en más de una ocasión, ah, si yo no lo sé, tengo la excusa. Uno puede decir, bueno, nos dice, nos dice Jacobo, el que sabe, ah, pero como yo no sé. El que tiene información, ah, como yo no la tengo. Para esto tiene respuesta el apóstol Pablo en el Carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, que dice, ninguno, ninguno de vosotros tiene excusa. No hay excusa que podamos presentar, porque la ley ya está escrita en nuestros corazones y en la creación a nuestro alrededor que ya nos declara mucho a nosotros mismos. No podemos escapar, y mucho menos a los que me estoy dirigiendo, que sois vosotros, que sois creyentes, o decir que sois creyentes. No tenéis excusa. Si tenéis este libro en la mano, si leéis con regularidad las Escrituras, no hay excusa. Sabéis cuál es la voluntad de Dios, sabéis lo que es bueno. No podéis llegar y decir, como no lo sabía, si no lo sé, no peco. A ninguno de vosotros se os ocurra coger un coche e ir a conducir a Inglaterra y conducir como conducimos nosotros, en el lado correcto. Porque allí conducen en el lado incorrecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que tendrás un accidente enseguida. Y no podrás decir, no lo sabías, no hay excusa. No hay excusa para cometer las infracciones porque tendremos problemas con la autoridad. Así es delante del Señor. No estáis pensando, es que yo no sabía, yo he vivido alejado de la Escritura, he vivido alejado de Dios. No hay razón para pensar que vas a escapar en el día del juicio. Y mucho menos la disciplina que el Señor tiene para aquellos hijos rebeldes que deberían de saber y no quieren saber. Ahora bien, lo que sí nos va a plantear, nos plantea Jacobo y nos plantea a todos nosotros, es el problema, el gran problema de las iglesias evangélicas y las iglesias cristianas en el tiempo en el que estamos viviendo. Y es la falta de compromiso. No es falta de conocimiento, por no hay excusa, aquí está la Escritura, la Palabra de Dios. No hay cristiano que se aprecia que no tenga la Palabra de Dios para leerla o para oírla constantemente. Y por supuesto, sabéis lo que es bueno para vuestras almas, que es hacer la voluntad de Dios y aplicarla en vuestras vidas. El problema, aun cuando este relativismo del que hemos hablado y este sentimentalismo que nos mueve en muchas ocasiones, hay un problema aún quizá más grande, que es esa falta de compromiso que llena nuestras iglesias y que también nos afecta a nosotros en nuestra propia iglesia. Es decir, que podemos llegar a tener mucha información, quizá con mucha emotividad y poco compromiso, poca implicación. Podemos llegar a un día como este y escucháis la Palabra del Señor y escucháis unas canciones hermosas y os sentís motivados, os sentís conmovidos, que grandes verdades cantamos, que grandes verdades leemos y os quedáis ahí. Podéis estar en vuestra casa leyendo en un ambiente tranquilo y sosegado la Palabra de Dios. Meditáis profundamente en esa Palabra de Dios que habéis leído y dais gracias a Dios por esos versículos tan hermosos que han caído sobre tu mente y tu corazón. Este es el problema que constantemente vamos a ver a nuestro alrededor. Creyentes cristianos como vosotros, muy bien informados, que podéis distinguir muy bien lo bueno de lo malo, pero que no hay implicación de esas verdades en vuestras vidas. Es lastimoso que pueda haber cristianos que defienden las verdades y que las tienen muy claras aquí, principios que han aprendido a lo largo de los años de vida cristiana, pero que sus hechos están hablando totalmente lo contrario, ya sea de pasividad o ya sea de mundanalidad. Poco compromiso, poca implicación, es una de las debilidades más grandes de las iglesias evangélicas. Me he sentido un poco molesto en un artículo un evangélico hablando del gran ejemplo que nos está dando la Iglesia Católica mandando misioneros a todo lo largo del mundo, cuantos miles de misioneros que salen de España a lugares del mundo a evangelizar. Este hombre no tiene ni idea de lo que habla, pero sí es verdad que en muchas ocasiones nosotros que conocemos la Escritura, la importancia de Mateo 28, por ejemplo, para proclamar el Evangelio, que conocemos la necesidad de ir por todos los lugares a predicar el Evangelio, que tenemos el ejemplo de biografías como Guillermo Cary que estamos viendo y que tengamos tan poco compromiso y tan poca implicación en la obra misionera. Es decir, que sabemos las cosas, sabemos la Escritura, sabemos la historia, conocemos el problema, pero apenas podemos hacer nada o queremos hacer nada. Por tanto, no es solamente que nosotros sepamos hacerlo bueno, sino que debemos de hacerlo. Es el privilegio que tenemos de saber que trae con ello una responsabilidad de hacer. Lo tenéis que saber todos y cada uno de vosotros los que sois cristianos, los que sois creyentes. Cada vez que abrís las Escrituras y Dios os habla a través de este libro, os está implicando en la tarea. No os está hablando como gente ajena e indiferente. No penséis que lo que Pablo está escribiendo a los corintios, o Juan está escribiendo a las iglesias de Éfeso, o Santiago a la Iglesia Universal, o Isaías a los judíos, es para ellos y no para vosotros. Tenéis que ver que cada línea, cada ley que tenéis en las Escrituras es de implicación para vosotros. Tenéis un privilegio, gozaros de las Escrituras. Es una gran bendición en los momentos de necesidad. Es una medicina que alivia el alma, la Palabra de Dios. En momentos de la mayor dificultad o aflición, leí las Escrituras y os va a calmar y os va a sosegar. Pero también tiene responsabilidad. Y su voz tiene que mover a la acción, sea cual sea la parte que estéis leyendo. Fijaros que el Señor Jesús habla muy duramente a los judíos. Cuando está hablando a los judíos o a los fariseos en el Evangelio de Lucas y les dice, vosotros sabéis cuál es la voluntad de Dios. ¿No leéis en las Escrituras lo que está dicho? ¿Es que no sabéis lo que dice acerca del Hijo? ¿Y no sabéis del problema y del pecado? El problema que tenían los judíos no era el desconocimiento. La Palabra de Dios se leía en las sinagogas, se la conocían con regularidad. Si eras un creyente judío fiel, leías la Escritura también a los niños. Desde niño habías crecido conociendo. Hoy en día todavía podemos ver esos jóvenes leyendo constantemente el Torah, la ley, una y otra vez. El problema no es que no supieran, el problema es que no lo aplicaban. Me da gozo cuando puedo ver jóvenes que pueden citarme pasajes de las Escrituras y que algunos de vosotros os habéis aprendido algunos versículos de memoria, incluso capítulos enteros de memoria, salmos hermosos que podéis recitar. Esto produce gozo, porque somos el pueblo del libro. Pero si eso que leéis, si eso que cantáis, si eso que disfrutáis no lo aplicáis, os estáis perdiendo la gran bendición y estáis incumpliendo una responsabilidad. Es todo lo que le está pasando al mundo con respecto al Evangelio. El Señor Jesús también nos dice en Juan, en el capítulo 9, que salía al mundo a predicar el Evangelio y que no vinieran con la excusa diciendo que no sabían. El Evangelio es predicado, ahora habéis oído. Y ahora que habéis oído, estáis sin excusa, dice en cierta ocasión. Ahora que ya sabéis, ya estáis sin excusa. Os vais a levantar un día y vais a ver, los que no sois creyentes, que la Escritura te está diciendo, Cristo es el único que salva tu alma. Y tú podrás decir, qué hermoso, versículos en romanos, en hechos, qué extraordinario. Pero, cuidado, esa inmensa información que acabas de recibir por la predicación o por la lectura, trae contigo el deber de rendirte ya al Señor Jesucristo. No es una información que se extienda y puede ser, no. Es ahora que has escuchado a Cristo como tu Salvador que lo tienes que aceptar en tu vida. Constantemente lo podremos ver con la proclamación del Evangelio. Allá donde vayáis y anunciéis el Evangelio, ellos tendrán la responsabilidad, oísteis, se os fue anunciado, ahora conocéis. Y vosotros, por tanto, los creyentes, se nos dice una y otra vez, no seáis únicamente oidores, hemos leído en el capítulo 1, sino también hacedores. No os conforméis solamente con lo oír, sino también tenéis que ir y hacer. Es más, fijaros qué importancia le está dando Jacobo, el hermano del Señor, a esta acción, ya justo en el comienzo de la Iglesia, del oír y el hacer, de aplicar lo que se lee, tanto para los que venían del contexto judío como del contexto gentil, que dice, mirad, si tenéis fe, pero no tenéis obras, vuestra fe está muerta. Eso es lo que está diciendo. La fe sin obras está muerta. Capítulo 2. Y podemos leer todo ese pasaje. O nos dice, en otro lugar, las Escrituras, por esto sabrá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis, de manera concreta, los creyentes. Viendo vuestras buenas obras, dice en otro lugar, glorificarán a Dios. Si no ven vuestras obras, ¿qué estarán diciendo? Sí, es verdad que nosotros, yo he visto tantas cosas tristes, y sé que poniendo estos ejemplos extremos, dramáticos, pueden pensar que esto nos afecta a vosotros, o no nos afecta aquí, pero no es cierto, también nos afecta a nosotros. En una ocasión de poder ver a alguien que estaba medio borracho, alcohólico, o poder ver a una prostituta vendiendo su cuerpo, y diciendo, yo creo en el Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Tu fe es una fe falsa, es una fe de humo, es una fe de plástico, es inservible. ¿Cómo puede uno hablar de Dios, y estar cometiendo lo que la palabra de Dios condena? ¿Cuántas veces hemos visto cristianos, que dicen mucho acerca de Dios, y del Señor, y se dedican a comerciar, y a negociar con el Evangelio, y con la fe, que lo único que están pensando, dice la Escritura, son sus propios estómagos? ¿Cuántas veces nos habremos encontrado con cristianos, de grandes, hermosas, palabras llenas de luz, y sus vidas están vacías? ¿Cuánto cristiano hipócrita, nos estamos encontrando constantemente, que hablan, y hablan, y hablan, pero no viven la fe? ¿Cómo podemos hablar de cristianos, que saben la gran verdad, tienen el conocimiento, de que tenemos que amar a los hermanos, como a nosotros mismos? Y que pueden vivir su vida, sin amar a los hermanos, ¿esto qué es? ¿Qué Evangelio estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Si lo sabes, hazlo. No podemos simplemente vivir con saber, que hay que amar al hermano, hay que amarlo, de verdad. No podemos tomar las grandes verdades, y echarlas a todos los demás, sin ningún tipo de responsabilidad, sobre nosotros. El mundo, se va a convertir en verdad, la gente que está a nuestro alrededor, por el mensaje que llevamos. Si no se les predica, ¿cómo se convertirán? Dice Pablo a los romanos. Y lógicamente, tendremos que ir proclamando el Evangelio. Pero, ¿cómo podemos predicar el Evangelio, y a la misma vez, aborrecer, insultar, y vivir vidas inmorales, y contrarias al Evangelio? ¿Por qué pensáis que no estamos haciendo impacto, en la sociedad en la que estamos viviendo aquí en España? Es verdad, tendríamos que decir, el corazón de los españoles, de la gente en Occidente, está endurecido, es arrogante, no piensa nada más que en el placer, el dinero, la diversión, etcétera, etcétera. Es verdad, es verdad que están llenos de pecado, y de mundanalidad, y que no tienen ninguna perspectiva acerca de Dios. Pero, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿Cómo es posible que haya creyentes, en esta ciudad, por ejemplo, y la gente no vea que esto es distinto? ¿Qué encuentra alguien que venga por primera vez, en medio de nosotros? ¿Qué actitud tendrán los cristianos? ¿Tendremos palabras hermosas? ¿Podemos repartir gratuitamente las Escrituras? ¿Ahora podemos comprar Biblias muy baratas y Evangelios, y repartirlos por todas las calles, y echarlo en todos los bucenes? ¿Y esto de qué sirve, cuando se encuentran con un cristiano, que está viviendo de espaldas, a lo que está repartiendo? ¿Cómo puede haber hermanos, aborreciendo a los hermanos? ¿Cómo puede haber creyentes, que están viviendo en egoísmo? ¿Que están negociando malamente, en sus negocios, en sus trabajos? ¿Que están viviendo vida hipócrita, alrededor? ¿Cómo puede haber creyentes y malos padres? ¿Cómo puede haber creyentes y malos hijos? ¿Creyentes y malos empleadores? ¿Creyentes y malos empleados? Esto está en contra del Evangelio. Porque la Escritura dice, que ahora tienes el privilegio de saber, pero también tienes el deber, la responsabilidad de hacer. ¿Cuál es el gran peligro que nos encontramos con todo esto? Bueno, el Señor Jesús lo dice, de una manera muy clara, en una parábola, cuando nos habla, de un padre que tenía dos hijos, y le dice, venir, me tenéis que ayudar, lo encontráis en Mateo 21, y uno de ellos, enseguida, dice, no, no voy a ir, ayudarte, padre. Pero luego va y se arrepiente, y va. En cambio, otro, dice, sí, voy a ir, pero no va. ¿Quién hizo la voluntad del padre? ¿Qué pregunta más sencilla? Se lo podemos hacer a los niños. ¿Quién hizo bien? Y todos los judíos dirían, hombre, pues hizo este, que al principio decía que no, pero se arrepintió y fue. Extraordinaria parábola, donde tendríamos que meditar, y hacer meditar a los niños también, ¿verdad? Ahora bien, fijaros, la gran verdad que nos está diciendo, y que tendríamos que aplicar de nosotros. Sí, sí, sí al Evangelio, sí a la Escritura, sí al sermón, sí a las palabras, sí a lo que se nos dice. Leo y digo, sí, a todo lo que diga Dios, sí, amén. Y nos pasamos, la semana, el mes, el año, la vida, diciendo, sí, amén, glórias al Señor, sí, qué buen hijo, sí, todo sí a la Escritura. Pero luego no va, y no cumple, y no lo aplica. el poder tener la información correcta del Evangelio, y ningún hecho que presentar en el día de los juicios. ¿No pensáis que esto va a ser dramático? que alguno de vosotros puede estar un día delante del Señor, y que pueda decir, Señor, me conozco cuatro o cinco salmos de memoria, y las grandes verdades que el apóstol Pablo predicó, mira, mira, te puedo citar algunos pasajes de Gálatas y de Efesios, qué bien, ¿verdad? y los diez mandamientos en su orden correcto. Y te puedo citar todos los profetas mayores, incluso los menores. Extraordinario. ¿Pero qué va a decir el Señor? Apartados de mí. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Hechos. No porque los hechos nos salven, sino porque la información, el conocimiento, nos trae la responsabilidad de obrar. Vamos a estar delante del Señor y no va a haber nada, porque seremos como aquel Hijo que decía a todos, sí, 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 pero no. En sus propios actos y en su propia vida. Nos vamos a encontrar con gente que está viviendo una vida cristiana, una religión externa, pero que no hay nada dentro. No es extraordinario. Hoy en día, en las películas, actúan o lo hacen las cosas de manera diferente. Todo es ordenador y no sabemos lo que es la realidad. Estamos viendo una calle con gente que se mueve y simplemente todo es una imagen de ordenador. Por detrás no hay nada. Todo está vacío. Es un color específico y el actor está delante y detrás todo simplemente es una imagen. Antes era de cartón-piedra. Y podíamos ir por un empoblado y podíamos ver incluso, recuerdo yo de niño, los paisajes del oeste y decíamos, qué extraordinario tienen que ser aquellos sitios. Y alguien nos decía, no, no, si esto es un cartón-piedra, no hay cactus, no hay montaña, no hay nada. Y podíamos ser esa casa inmensa y extraordinaria que podía mostrarse como una mansión y es simplemente una fachada. Qué gran sorpresa de poder mirar y no ver nada. Y nos enseñan esas imágenes religiosas, esos santos y vírgenes y le levantamos la falda y vemos que es un palo, es un trozo de escayona, no hay nada. Qué fraude, qué engaño. Qué ridículo es todo esto. El poder ver el pobre personaje trabajando delante de una pared vacía, no hay nada. Pero es que esto es la vida cristiana de muchos. Pura apariencia. Están viviendo, se están mostrando, se muestran con pavos reales, pronuncian palabras hermosas y extraordinarias, pero dentro no hay nada. Y el cristianismo implica conocer acerca de lo bueno y de lo malo y hacerlo. Implica hechos. ¿No pensáis que ahora es la oportunidad? Fijaros lo que nos dice del otro hermano. En un principio decía no, rebelde a la palabra del padre. Me duele tener que levantarme, me duele tener que molestarme, no quiero hacerlo. La palabra de Dios nos hiere muchas ocasiones, nos dice las cosas más flacas, más débiles y contradictorias en nuestras vidas. Nos molesta que nos diga ciertas cosas de mi relación en la familia, de relación con mis hermanos, de relación con mis negocios. Me molesta que me diga estas cosas porque es verdad. Pero he aquí la gloria del Evangelio porque dice y luego se arrepintió y fue y obedeció. Hermanos y amigos, yo os reclamo en esta mañana esta parte de la verdad en el versículo. Escucha, tienes este inmenso privilegio. Yo sé que nos molestan muchas cosas, muchas vidas, que nos duele, que nos va a traer complicaciones. Pero ahora que lo sabes, ya que sabes lo que es bueno para tu vida y para tu alma, hazlo. Arrepiéntete de lo que has estado viviendo y haciendo si era de una manera falsa y ponte delante del Señor a hacer su voluntad. Empieza a ser un buen esposo, una buena esposa. Cambia tu hogar porque así lo reclama la Escritura. En tu trabajo, en tu negocio, en tus responsabilidades, en las tareas y implicaciones de la Iglesia, en la relación con el Señor. Que no sean meras palabras, que no sea una rutina insípida. De verdad, ponte una verdadera comunión con el Señor porque ahí, de ahí va a manar vida para ti. Y con respecto al Evangelio, no te conformes con saber que es necesario que el Evangelio se predique en todos los lugares y que esta ciudad necesita. Predica el Evangelio. Anúncialo. Hazlo. Porque no es únicamente que tú salgas de aquí conociendo las grandes verdades, sino viviendo esas grandes verdades para la gloria del Señor. Todo lo demás quedará cojo e inservible. Amén.